Cada comerciante busca la forma de dar a conocer su producto. Entre la aglomeración de compañeros y compradores, cada uno intenta convencer de la calidad de su producto. A pesar de la afluencia de personas, esto no se refleja en sus ventas. Las frutas y verduras que se comercializan en el mercado central de Santa Ana no han experimentado mayor demanda. Los precios tampoco han experimentado mayor cambio. La lechuga, por ejemplo, se comercializa a 50 centavos la unidad. El whisky, a 3 por un dólar. A dos coras la lechuga, berro, rábano y whiskyles, a 3 por un dólar. 10 por el dólar. Las cebollas, 5 por el dólar. Las lechugas, a dos coras. Y aún hemos bajado con los precios así, a dar lo más cómodo para ver si vendemos. Pero como les digo, está bastante calmado. La demanda ha sido baja. Una opinión que se repite. Han estado bien malas. La semana pasada se vendió un poco más. Hoy he estado, tres pollos he vendido. Y vine a las 7 de la mañana. Pues yo espero que el primero de hoy mañana esté un poquito mejor. Porque ya para el primero de enero ya nos queda y hay que darlo bien barato. A estas luchadoras personas no les queda más opción que esperar a que sus ventas mejoren. Al final de año no reciben bonificaciones ni a Guinaldo. Solo subsisten de lo que logran vender. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.